Aquí vamos, amigas y amigos, bienvenidos de nuevo. Recuerden, nuestra mayor aspiración es que ustedes rieguen la voz, compartan, compartan, compartan. En YouTube suscríbanse, le dan a la campanita para la notificación y comiencen a regalarnos muchos likes. En Instagram háganse seguidores de nuestro canal Miguel Contigo y luego que nos hagan parte de sus cuentas seguidas. Regálenos muchos corazoncitos, por favor, porque esos me gusta, me gusta, me gusta, son extremadamente importantes para ganarle la batalla a la contrainformación, a la mentira. Esto hay que apretarlo un poquito más, ya. A la contrainformación, a la mentira y a la propaganda propias de la dictadura. Aquí estamos, aquí estamos. Vamos con el cabum nuestro de cada día. Claro que vamos a hablar de lo de las sanciones, claro que vamos a hablar de la irrupción ayer de María Carolina Machado sobre el tema tan fastidioso que nos molestó tanto el día de ayer, ¿no? Porque nos sentimos, seguro al igual que muchos de ustedes, irrespetados por la dirigencia política opositora venezolana. Y no hice distingo en esto con el famoso asunto de la reunión cita, que nos hemos enterado, por cierto, que no se estaba fraguando ni siquiera desde el 10, sino desde mucho antes. Y si esto iba a parar en un despeluque como paró el fin de semana, era mejor que lo hubieran mantenido o completamente en secreto o que hubieran hablado con toda transparencia de esta citación a conversar. Porque eso no mata a nadie, ni comporta la citación en sí mismo, una demostración de debilidad ni nada por el estilo. Pero le da sosiego a la gente, es lo que digo yo y no digo más porque ayer me molesté, ya me estoy molestando y esto no puede ser que yo me moleste todos los días. No, no, no. Saludos a todos los que están en el chat. Qué cariño tan grande. Nos tenemos mutuamente. Ya hay nombres que no son completamente naturales, ¿no? Y nosotros que estamos todavía debiéndoles el hecho de convertirlos, algunos de ustedes, en administradores, en colaboradores. Pero es que la verdad es que yo no he entendido cómo es la cosa. Larisa, ¿no quiere saludar? Al parecer. Claro que sí. Saluda, por favor. Buenos días. Y le doy un saludo a Rafi Uribe, que me escribió directo diciendo que quería que yo lo saludara. Bueno, lo saludaste. A Rafi Uribe. Sí. Rafi Uribe. Saludos especiales. Vamos entonces al cabum nuestro de cada día, que hoy lo comenzamos así. Atención. Así va la cosa de nuestro cabum nuestro de cada día. Aquí vamos. Fueron Héctor Rodríguez y Jorge Rodríguez quienes... Ya va. Fíjate que no está saliendo la pantalla en Instagram. En Instagram no está saliendo el material de pantalla, ¿viste? No, hay una cosa que dice Metropolitano. Bueno. Disculpen ustedes, vamos a ir reparando esto. Por favor, si puedes llamar a nuestro director técnico para después del cabum a ver si lo podemos reparar en Instagram. Fueron Héctor Rodríguez y Jorge Rodríguez quienes en Ciudad de México oyeron el mensaje del presidente Biden sobre las consecuencias de robarse las elecciones. Maduro, fingiendo solvencia, dijo que con sanciones o sin ellas seguirá avanzando. Por lo visto y por lo dicho, el avance es hacia nuevos barrancos humanitarios por la acción corrupta y la violencia terrorista del régimen contra el pueblo opositor. Se acaban de llevar en los cachos al periodista y activista social de la Candelaria, Carlos Julio Rojas, a quien le embuten cargos de magnicida y de una ya le caería cadena perpetua como para que los demás cojan pista. En este sombrío disparadero, María Corina Machado irrumpe al tío y combina al gobernador Manuel Rosales a la reunión con toda la plataforma unitaria. Ya, rápido, para dar una respuesta a los ciudadanos que en su mayoría quieren cambio y sienten que la falta de entendimiento opositor los dejó en neutro, en plena pendiente y sin frenos. Ajá, cabum, venga, cabum, cabum, ya leí la cosa. Ya le dije que venía, pero sabes que mientras tú lo, antes de leerlo, tú lo tenías en pantalla, yo lo estaba viendo aquí en el Instagram y de pronto metiste otra cosa. No, no, yo no lo metí. Ah, yo metí. Ah, bueno. No, yo no tenía signo. Pero si yo lo estaba viendo las letras ahí. Ok, entonces yo metí en otra cosa. Yo no le he dado a nada, no he dado nada. Bueno. Disculpen los amigos de Instagram. Vamos aquí nosotros, entonces. Yo lo metí, qué chévere, qué fácil, fácil, como decía este Escarlata Perolito, fácil, ¿no? Qué fácil, no, que fuiste tú, que fuiste tú, que fuiste tú. Mis queridas amigas, mis queridos amigos, con Carlos Julio Rojas, periodista ciudadano, conversé yo hace como tres viernes, que por cierto estaba quejándose de los apagones tremendos que había en la Candelaria. Y en toda esta zona de la Avenida Urdaneta, y de hecho en los alrededores del Palacio de Miraflores. Y se estaba quejando con toda razón. ¿Por qué se estaba quejando con toda razón? Porque, ah, claro, dentro de todo el apagón, Miraflores era un alumbrón. ¿Saben en qué lo metieron? ¿Saben en qué lo están inculpando? En el presunto, creo, no sé si era el quinto o el sexto intento de magnicidio, aquel en el que agarraron supuestamente a dos tipos, cerquita de la tarima, desde donde hablaría el 25 de marzo Nicolás Maduro, con unas armas, unas pistolas, revólveres, yo no sé, finalmente. Dijeron que eran, recordarán ustedes, activistas, perdón, activistas coordinadores nacionales de 20 Venezuela. Y la verdad es que incluso uno de ellos estaba relacionado con el hermano de Diosdado Cabello. Cuando publicó esto Sebastián Navarraez, entonces Nicolás Maduro atacó directamente a Sebastián Navarraez. Pero es que nosotros mismos mostramos cómo estos tipos realmente venían, eran del Partido Socialista Unido de Venezuela. Es decir, que fueron contratados y fueron puestos allí, sino la verdad que renuncien por imbéciles y por ineptos. Porque sabiendo como se sabe que Nicolás Maduro, de entre nacionales y extranjeros, particularmente cubanos y rusos, también gente del Medio Oriente tiene, cuenta con no menos de unos cuatro o cinco anillos de seguridad, de golpe y por razo en la plaza Diego Ibarra tenía dos pistoleros allí y allí. Sí, claro. Y nos van a decir ahora que Carlos Julio Rojas, que es un activista, que es un defensor de derechos humanos, que es un luchador por los servicios públicos de la gente en Caracas, repito, de golpe y por razo ahora resulta que es un asesino. No me frieguen la paciencia, la verdad. Y el propio Nicolás Maduro decía en la explicación el sábado sobre a quién le podrían imputar la probable futura pena de cadena perpetua, que no era solamente a los corruptos, porque comenzó, se valió, tráficó con el hecho, con el caso de Tareguel Eysami, para poder dar por coletazo otra amenaza a la oposición. Dijo, para los corruptos, para los traidores a la patria, para aquellos que están incursos en casos de derrocamiento, de magnicidio. Y de ahí vienen ellos, que es peor. No, pero ellos eran unos magnicidas chéveres cuando quisieron matar a Carlos Andrés Pérez, cuando quisieron matar a Blanquita y a sus hijos, a sus hijas, allá en la casona. Ellos eran unos asesinos chéveres cuando derramaron sangre en el Canal 8 en el 27 de noviembre. Ellos sí eran simpáticos porque son ellos los ladrones del poder en Venezuela. Es una barbaridad. Voy a revisar para ustedes lo de Carlos Julio Rojas, porque la verdad que me impactó mucho. Lo sabía ayer, terminando el programa, la entrevista en EBTV. Me lo había informado Enler. Aquí lo tenemos, mira. Aquí lo tenemos. Vamos a colocarlo a full pantalla para ustedes, como corresponde. A ver. Ahí está. Bueno. Carlos Julio Rojas. Tare Williams ha confirmado la detención del activista y periodista Carlos Julio Rojas por instigador y operador logístico. Mírame esto. Operador logístico. En el intento de magnicidio contra Maduro en la plaza Diego Ibarra el pasado 25 de marzo, día de su inscripción como candidato a la presidencia. Aquí está Carlos Julio. ¿Ustedes saben qué, muchacho, es valioso? Aún en estos tiempos, coraje, valentía, demostrando. Porque les voy a contar una cosa. Hagan memoria conmigo. ¿Recuerdan al estudiante de antropología, John Álvarez, de 24 años de edad, al que agarraron, le robaron su motocicleta, le pegaron unos golpes, le pegaron con un jergón, le dañaron un riñón, le dañaron un ojo? ¿Recuerdan eso, no? Él salió luego en libertad, por cierto, en el grupo ese que a cambio de Alex Saab se liberó. Pero a John Álvarez le estaban obligando a que grabara un video para inculpar en planes de sedición a un grupo de personas. Dentro de esas personas, Carlos Julio Rojas. Es decir, que le tenían el ojo puesto desde hace rato. Ahora, según esto, según el fiscal general de la dictadura, Carlos Julio fue instigador. Lo cual quiere decir que él incitó a que la gente supuestamente vaya a matar a Nicolás Maduro. ¡Por Dios! Y lo peor, operador logístico. Seguramente le llevó en una canasta de pasteles las pistolas a los tipos. Echan pistolas ustedes, verdaderamente. Nos da mucho pesar. Y aquí tenemos, no un número más, un caso de horror más, de terrorismo de Estado más. La detención de Carlos Julio Rojas. ¡Qué barbaridad! Vamos a ver qué reacciones había aquí. Ustedes saben cuántos atentados le hicieron a Fidel, según ellos mismos. Muchos más que los que puedas imaginar. Lo aplicaron con Chávez en su momento y ahora con Maduro. Es muy usual este tipo de información falsa para ser usada como arma disuasiva contra la oposición. Dice Luis Trujillo, quien no tiene mayor identificación que una serie de números y letras. ¿Qué barbaridad? Aquí está Carlos Julio Rojas. Nos da muchísimo pesar. Bueno, amigos, bueno, amigas. En este panorama, ayer conocimos que habían sido Héctor Rodríguez y Jorge Rodríguez las personas que fueron a Ciudad de México el mismo día que se estaba reuniendo en Miraflores, Gustavo Petro, con Nicolás Maduro. Vamos a conversar con la delegación de la cual formó parte el embajador Francisco Palmieri. Francisco Palmieri ayer se reunió con, vía telemática, vía Zoom, con quien le iba a entrevistar, Vladimir Villegas. Ya vamos a reponer un extracto de eso, porque tengo en dos momentos a Francisco Palmieri opinando sobre asuntos que son de nuestro altísimo interés. Uno, sobre la repercusión del hecho de que la dictadura de Nicolás Maduro ciertamente se robó las elecciones de anticipado, tal como están las cosas. Hoy cierra el registro electoral. Por favor, revisemos si hay algún tipo de aviso, Larisa, del Consejo Nacional Electoral anunciando alguna extensión del plazo para la actualización. Una actualización en el registro electoral que desde hacía muchísimo rato venía denunciándose iba a ser completamente una farsa, porque desde hacía muchísimo rato solamente se había abierto una oficina por Estado. Y con la situación tremenda de pobreza, de miseria, de no acceso a combustible, de problemas de transporte público, de vialidad y de sobrevivencia, en que están sobre todo las inmensas mayorías de los habitantes del interior de Venezuela, iba a ser absolutamente imposible que pudieran ir a las capitales de los estados a materializar, o bien su inscripción como nuevo votante, o bien su actualización en el registro electoral. Luego, cuando comienza esta cosa, se abrieron 300 y pico de puntos, cuando por favor, en las últimas elecciones, eran más de mil puntos los que se habían abierto. En el año 2015, las elecciones parlamentarias, se abrieron 1.500 puntos de actualización. En este caso se abrieron 300 y tanto, pero en todas aplicaron Operación Morrocoy. Los centros itinerantes los movían como les dio la gana. Los metieron a resguardo de los jefes del Partido Socialista Unido de Venezuela en cada cuadra, en cada parroquia, en cada cacerío. La gente protestó a las puertas del agente del Partido Socialista Unido de Venezuela, que secuestraba las máquinas y el material electoral. Así de descaradas han sido las cosas. Y ni hablar de lo que ha ocurrido puertas afuera, puertas afuera, con la venezolanidad en el mundo entero. Imposible para los Estados Unidos, ya lo saben, para nada, ¿no? Por el tema de la ruptura de las relaciones, pero donde aún no se han roto plenamente relaciones. Es decir, en España, en Argentina, en todos lados. El personal consular ha actuado asquerosamente, asquerosamente, en una operación morrocoy para impedir la actualización del registro electoral. A tal punto que se esperaba, porque esto nos lo informó y de eso sabe el doctor Gerardo Blay, quien es vocero de la Delegación de la Plataforma Unitaria para las Negociaciones en el Marco de México y el Acuerdo de Barbados, que es un hijo de la negociación bajo el esquema de México, se esperaban 10 millones de movimientos y de esos 10 millones de movimientos apenas se registró, según la cuenta del propio Consejo Nacional Electoral. La semana pasada, algo más de un millón 200 mil movimientos, menos del 10%. Eso quiere decir que el régimen que se sabe derrotado, por de pronto ha inhibido millones de votos que en su mayoría serían en su contra por esta manipulación, obstrucción, guarimba en el registro electoral. Sí, señores. Hay que decir las cosas como son. Pero aparte de eso, lo peor, lo peor de todo, ha tenido que ver con las postulaciones. Dígame. La cuenta de Eugenio Martínez puso hace 7 minutos solamente que hoy culmina el operativo especial de actualización del red y a partir de mañana comienza el procesamiento de las inscripciones y cambios de residencia. Importante, la inscripción o cambios de centro solo se reflejará en la web del CNE a partir del 29 de abril. Pero no hay más información, si lo van a extender, nada de eso. La petición era para que se extendiera. Para que se extendiera. Bueno, amigas y amigos, entonces se dio esa reunión, se dio esa reunión en Ciudad de México y de esa reunión nosotros ya extraemos algunas cosas con mayor claridad. La representación de los Estados Unidos, el sustituto de Juan González, cuyo nombre aún no me he aprendido. Y ustedes saben quién es Juan González, ¿no? El que antes era el consejero de seguridad para la Casa Blanca sobre el hemisferio, ¿no? Sobre este hemisferio. A quien se le deben cosas muy graciosas, como que hayan dado prácticamente todo por prácticamente nada. Porque la joya de la corona de vuelta, lo que debió haber cumplido el régimen de Nicolás Maduro, no se cumplió. Que en el camino hace unas elecciones limpias, transparentes, competitivas, justas. Independientemente de que en el camino tuviese lugar una negociación. A la cual María Corina Machado accedió y de la cual comentó María Corina Machado de estar dispuesta a dirigir. Sí, tendiendo la mano, incluso refiriendo directamente a Nicolás Maduro, el que con ella podía negociar cara a cara. Acuerdos, acuerdos simétricos, dijo, que lo incluyeran. Que lo incluyeran. Con tal que tuviéramos una transición a la democracia y a la libertad, ordenada y en paz. Porque está claro que María Corina Machado del Colmo sería que no fuese así. Cuenta con su victoria. Bien. De poder competir. Claro está. El tema de las postulaciones, entonces, es espinoso, espinosísimo. Al punto que, como quiera que ni siquiera Corina Lloris pudo ser inscrita en Ciudad de México. Le cantaron la cartilla. Dentro de dos días estaremos ya en 18 de abril. Día que vence el alivio de las sanciones petroleras, gasíferas. Las auríferas ya las impusieron nuevamente, las sanciones, ustedes recordarán. Y financieras. ¿Qué va a pasar con eso? Nosotros no comprendemos más allá de lo que se anunció. Y ya les voy a ser más preciso por el levantamiento de la información en la plataforma web. En consecuencia no sabemos si van a ser más sanciones, menos sanciones, la reimposición gradual o tal o cual. Pero allá hubo tal forcejeo que al cierre de la semana pasada emitieron ese comunicado diciendo que el régimen venezolano reclamaba que se respetaran las decisiones que se tomaban internamente como independientes y soberanas. Y recordaban que toda la nación estaba exigiendo que se eliminaran completamente las sanciones. Esa fue la posición de Héctor Rodríguez y Jorge Rodríguez. Es el dato de que Héctor Rodríguez fue quien acompañó a Jorge Rodríguez porque Héctor Rodríguez forma parte de la Comisión de Negociación, recuerdan ustedes, de representación de la dictadura de Nicolás Maduro. La dio el propio Nicolás Maduro ayer en su programa Maduro Más. Esta es la versión sobre las sanciones que estamos manejando. La extraigo de EBTV Online. Les recuerdo siempre que la programación plena de EBTV la pueden encontrar aquí en esta franjita roja. Aquí dice disfrute de nuestra señal en vivo. Ahí está. Bien. Estados Unidos retomará las sanciones al régimen de Nicolás Maduro. ¿A qué tenor escuchamos esta música? Este lunes 15 de marzo un portavoz del Departamento de Estado informó que Estados Unidos retomará las sanciones al régimen de Nicolás Maduro. A falta de avances por parte de Maduro y sus representantes en términos de implementar las disposiciones de la hoja de ruta, Estados Unidos no renovará la licencia cuando expire el 18 de abril de 2024, dijo el portavoz según informa Infobae, citando a la agencia Reuters. El régimen de Nicolás Maduro y representantes del gobierno estadounidense se reunieron la semana pasada en México y hablaron sobre las sanciones y lo que se había acordado en Barbados. Después de la reunión, el régimen dijo que le recordaron a Estados Unidos que no podían meterse en los asuntos de Venezuela. Y por su parte, la Casa Blanca informó que el encuentro fue para discutir sobre el proceso electoral sin brindar más detalles al respecto. Por su parte, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó el lunes 15 de marzo en su portal web que extendió hasta agosto una licencia que protege a la refinería de petróleo venezolana Citgo Petroleum, de acreedores que buscan hacer cumplir sentencias de expropiaciones e incumplimientos de deudas anteriores. Y aquí está, a propósito de eso, la información de la extensión de la protección de Citgo, que está en estos momentos administrada por los representantes gerenciales de la oposición venezolana. La FAQ extendió hasta agosto protección de Citgo contra tenedores de bonos de PDVSA. Y entonces, la información suena así, el lunes 15 de marzo se conoció que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos extendió hasta agosto una licencia que protege a la refinería de petróleo venezolana Citgo Petroleum, de acreedores que buscan hacer cumplir sentencias de expropiaciones e incumplimientos de deudas anteriores. La información fue compartida mediante un comunicado que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos compartió en su página web. Durante el periodo en que se encuentre en vigencia, está prohibida la venta, transferencia, cesión o pignoración como garantía por parte del gobierno de Venezuela de cualquier participación accionaria en cualquier entidad en la que el gobierno de Venezuela tiene una participación del 50% o más. Bueno, este es el caso de Citgo que logra una protección hasta agosto. Esto es importante, sí. Citgo estaba en un proceso de subasta que estaba a punto de llegar, creo que en julio llegaría a su punto cumbre ya de concreción de la subasta de sus acciones. Subasta derivada de una sentencia del juez Stark, y ahí hay 18 casos luego que se halló, y esto es harto discutible, que Citgo era alter ego de la república y entonces contra Citgo fueron un pocotón de acreedores. Y admite el juez Stark una lista de 18 grandes acreedores. Imagínense ustedes del cómo está perdida Citgo y es por culpa de Nicolás Maduro y por culpa de Hugo Chávez que se sumaron allí, se amontonaron allí unos 18 acreedores quienes reclaman deuda por sobre los 23 mil millones de dólares. resulta que en franca recuperación Citgo, gerenciada por gente que tiene que ver con la oposición venezolana, tecnócratas que tienen que ver con la oposición venezolana, de no valer nada, de estar en rojo, está arrojando ganancias sobre los 2 mil millones de dólares al año hoy día, y está valorada si acaso a entre 10 mil y 12 mil, pero las acreencias son por sobre los 23 mil millones de dólares, y resulta que para esto también se prepara, prestemos muchísima atención que sobre este tema también se prepara para dictaminar que son traidores a la patria y que son los responsables de la pérdida de Citgo y etcétera, etcétera, volteando la realidad, el régimen dictatorial venezolano, y en el tema de Citgo a quienes van a meter, a María Corina Machado, a Juan Guaidó, a todos ellos, a Leopoldo López, a Julio Borges, a todos ellos, sobre los cuales hizo referencia, por cierto, ayer, Nicolás Maduro llamándolos los payasos del circo, y entonces dice, yo no me entiendo con los payasos del circo, yo me entiendo es con los jefes de los payasos del circo, así quiere poner las cosas Nicolás Maduro, aquí está, mira, esto lo extraemos nosotros de Polianalítica y ya lo vamos a escuchar, ya lo vamos a escuchar, venga para acá, ok, el que va a hablar sobre las licencias, ayer puso a un grupo de periodistas afines, este, bueno, llama payasos algunos, pero, bueno, no voy a hablar nada de, 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 de aquellos que han prestado su posición periodística para convertirse en lo que se han convertido, pero dice esto, presten atención por favor, voy, 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 aquí lo tenemos, esto fue de, de su programa de los lunes en la tarde, oigan por favor. La licencia 44, ¿quién la pidió? Leopoldo López, la Sayona, Julio Borges, los mismos, ellos mismos, la PUP, la extrema derecha venezolana, que no descansa en tratar de hacer un daño, pero yo no hablo con ellos, yo no voy a hablar con la Sayona, yo hablo con los dueños del circo, no con los payasos ni con las payasas, hablamos con los dueños del circo. La licencia 44, ¿quién la pidió? La Sayona, Julio Borges. Bueno, ya ven cómo están las cosas, recuerdan, día sábado en la tarde, para quién habría aplicación de la cadena perpetua e inhabilitación de por vida, mira cómo la van llevando, ¿no?, cómo van, este, hilando las cosas, cómo van hilando las cosas. Sobre la imposición de sanciones y estando ya la cuenta tic-tac, tic-tac al 18 de agosto, esto fue lo que dijo Nicolás Maduro. Nunca cerraré la puerta del diálogo con nadie. Le digo a los negociadores que le digan al presidente Biden el siguiente mensaje. I you want, I want. I you want, I you want, I you want, no, if, if, I-F, imbécil. Si tú quieres, yo quiero. I you want. Bueno, perdón, no, yo también soy medio tarzánico con el inglés, no crean ustedes, ¿no? Yo no soy de los que hablan inglés que jode, yo jodo el inglés que hablo. Qué barbaridad. Así que ahí no me meto. Ándale, ándale, ándale. Nunca cerraré la puerta del diálogo con nadie. Le digo a los negociadores que le digan al presidente Biden el siguiente mensaje. I you want, I want. I you do want, I do want. I do want, I do want, I do want, I do want. I do want, I do want. Punto final. Dice, con ellas o sin ellas las sanciones avanzarán. Como les decía yo en el cabum nuestro de cada día. ¿Avanzar hacia dónde? ¿Avanzar hacia dónde? Cuando él se mostraba como artífice de un milagro económico. Lo recuerdo con toda claridad. Rodeado de Tarekeleysami, de Simón Serpa, de todos ellos. De todos ellos. Hubo uno, hubo un ministro. Que este tipo tuvo. Que llegó a decir que la inflación no existía. Que la inflación no existía. ¿Tú recuerdas eso? Sí. Que era mentira, que no existía la inflación. ¿Avanzamos? ¿Avanzas pa' dónde? Cabecechola. ¿Avanzas pa' dónde? El embajador Palmieri, como les dije, estuvo en el programa de Vladimir Villegas, sobre la posibilidad de seguir conversando, es decir, de tener otras rondas parecidas a esta que se dio en Ciudad de México. Señaló lo siguiente. Escúchenlo ustedes, por favor. Venga. Pero sin violar la confidencialidad y todas esas cosas de la prudencia diplomática, se puede decir que salieron cosas buenas, hay un cambio o las cosas quedan más o menos en el estado anterior. Yo creo que era algo constructivo, productivo y con mucho respeto entre los dos lados. Es decir, continuemos manteniendo nuestra posición y explicándola a ellos. ¿Está prevista alguna reunión nuevamente entre representantes de ambos gobiernos para los próximos días, meses o semanas? Puede ser, pero como tú sabes y sus oyentes saben, el 18 es una fecha bastante importante para Venezuela. Sí, y a eso voy. El 18 de abril, ¿qué se espera? ¿Qué va a ocurrir? ¿Estados Unidos vuelve a la política de máxima presión o se mantiene en la política de máximo esfuerzo? Porque en la última conversación que sostuvimos hablábamos precisamente de eso, de que Estados Unidos había pasado de una política de máxima presión a una política de máximo esfuerzo. Y vamos a seguir haciendo un esfuerzo máximo para realizar una elección lo más competitiva e inclusiva que podemos. Y en ese momento no es qué va a hacer los Estados Unidos, es qué va a hacer Nicolás Maduro y su equipo para cumplir y ejecutar e implementar todos los aspectos de la hoja de ruta electoral en el Acuerdo de Barbados. Y en ese sentido, yo creo que bien saben ellos lo que es necesario para demostrar un compromiso con una elección en julio. Aquí lo importante, amigas y amigos, es sacar por conclusión lo siguiente. ¿Está cerrada la puerta? ¿Se acabó el juego? Yo digo que no. Bueno, estas declaraciones a nombre del gobierno de Joe Biden son en solitario. Yo digo que no. ¿Tienen relación con la operación que en América Latina vino a cumplir desde el punto de vista diplomático en favor de la libertad y la democracia en Venezuela? ¿El presidente de Francia, Emmanuel Macron? Yo creo que sí. ¿Tiene importancia la próxima reunión entre el presidente Luis Ignacio Lula de Silva y el presidente Gustavo Petro? Yo creo que sí, que mucho. Podemos olvidar nosotros, independientemente del vainón que se armó con eso de que después de reunirse con Nicolás Maduro se reunió solo con Manuel Rosales y que, a mi juicio, el equipo de Manuel Rosales y el equipo de Presidencia de Colombia no manejaron bien la información pública sobre esa reunión y se echaron un balde de duda encima. Pero, ¿podemos olvidar nosotros que en esa reunión entregó Gustavo Petro una propuesta, una alternativa de cuyo contenido desconocemos todos? No, no podemos olvidar. En consecuencia, ¿hay un tic-tac en vigencia? Sí, claro, por supuesto que sí. Es lógico entender que Jorge Rodríguez, Héctor Rodríguez y el propio Nicolás Maduro, y qué decir Diosdado Cabello, que estaba ayer de cumpleaños, ¿sabía? Sí, 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 la torta. Que le hayan mandado todas las tortas que se merece. Sí, las tortas esas. Ya, ya vieron, ya, ya se imaginaron cuáles tortas. Todas esas que se merecen. Bueno, este, sí, de chocolate, claro, claro. Bueno, cierro el paréntesis. Este, y qué decir todos ellos, que se muestren supuestamente como vencedores y quienes superaron todo el tema y van para adelante con sanciones o sin sanciones. Lo lógico es entender que se van a comportar así, de qué manera creen ustedes se van a compartir. El colmo sería que sabiéndose derrotados, como están derrotados, de paso se muestren más derrotados aún. Independientemente de la publicación, la encuesta de interlaces es una cosa verdaderamente impresentable. Yo ayer decía, bueno, voy a colocar esto en el programa, en EBTV, la encuesta de interlaces. Y yo dije, pero ¿para qué? ¿Para qué? Es tan grotesco, tan absurdo, tan volteado y tan torcido, tan ajeno a la realidad. Que uno dice, bueno, pero ¿para qué? ¿Para qué? Ya todo el mundo sabe quién es Chemel. Ya todo el mundo sabe quién es Oscar Chemel. ¿Para qué se prestó y en qué nómina está? La nómina de Gorín. Es igual que esta muchachita, ¿cómo es que se llama? Indira Urbaneja, que de golpe y porrazo se presenta ahora como una analista política de Postín. No, es nómina de Gorín. No es analista de Postín. Es nómina de Gorín. Bueno, 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 amigas y amigos, así van las cosas. Así van las cosas. Yo les voy a hablar de inmediato, les voy a hablar de inmediato de nuestra gran recomendación para todos aquellos que tienen familiares, amigos, en los Estados Unidos, en distintas partes. No importa donde estén en Estados Unidos, como quiera que registren, que todos en algún momento vamos a registrar. Todos somos seres humanos, todos tenemos cuerpo físico que cuidar y del cual, pues, hacer atenciones. Cuando hay un problema dental, my braces. Entonces, mi centro de salud bucal en Hialeah es la respuesta a todos los que están en Estados Unidos y estamos conscientes que el dolor de muela, el dolor de colmillos, el dolor de dientes, el dolor de encías, los problemas que dan dolor en la boca se traducen también en tremendo dolor en el bolsillo. Y ahí está la solución, porque todas las especialidades odontológicas están en my braces y además allí están los mejores costos del mercado en todo Estados Unidos y los mejores planes de financiamiento. Hay gente que ya está preparando viajes desde distintas partes de Estados Unidos para venir a hacerse su tratamiento en my braces, porque además my braces está a pata de mingo del aeropuerto de Miami. Así que presten atención. Venga. Estoy en Hialeah. Les voy a presentar a mis dentistas. Vengan. Estamos en my braces. Aquí el mejor equipo de especialistas odontológicos cuenta con recursos de avanzada tecnología para la atención de toda la familia. Diseño de sonrisa 3D, los mejores implantes dentarios, ortodoncias tradicionales e invisibles y cuánto más para nuestra salud bucal. En my braces, dolor bucal, no. Dolor de bolsillo, no, porque además de tener los mejores precios, tenemos la posibilidad de financiarte de dos y hasta tres años. En la 160 Hialeah Drive están mis dentistas. Con my braces, sonríe que la vida es bella. Sonríe que la vida es bella. Ahí tienes el número telefónico. Toma nota de él. Más uno, 786-431-1451. Más uno para las llamadas desde el exterior. 786-431-1451. Y sigan la cuenta de my braces en Instagram. My braces Miami. My braces Miami Dental Clinic. Mi centro de salud bucal en Hialeah. Sonríe que la vida es bella. Sí, señores. Sí, señores. Sí, señores. Vamos, por favor, ¿qué opinan nuestros queridos amigos en Instagram? A ver, vamos a ver.